¿Cuánto he crecido? Era muy temprano por la mañana y Caillou y Gilbert estaban felices en el mundo de los sueños hasta que... ¡De pena, Caillou! ¡De pena! Caillou aún no había terminado de soñar ¡Cucú! ¿Qué pasa, Rosie? Mira ¡Rosy, qué he sido! ¡Hola, Rosie! ¡Se te ha quedado pequeño el pijama! ¡A que yo he crecido también! Ven, Rosie, se lo diremos a papá y a mamá ¡Rosy, no hagas ruido! A Rosie le pareció muy gracioso ver a papá y a mamá dormidos Pero Caillou no sabía si debía despertarlos o no ¡Gilbert! ¡Shh! ¡Gilbert! ¡Buenos días, mis pequeños madrugadores! ¡Rosy, qué he sido! ¡Rosy, qué he sido! ¡Gilbert, para ya! ¡Quita! ¡Creo que yo también! De acuerdo Pero vamos a dejar que papá duerma un poquito más, ¿vale? Sin embargo, Gilbert no tenía ninguna intención de dejar que papá durmiera más Venga, Rosie, tú primero Muy quietecita ¡Vaya, Rosie, has crecido mucho! ¿Has pegado un buen estirón? Eso quiere decir que creces muy rápido ¡Me toca, mamá! Caillou esperaba haber crecido tanto como Rosie La marca del lápiz está en el mismo sitio Es que no he crecido nada Caillou estaba muy decepcionado No había crecido nada de nada Y empezaba a preocuparle que Rosie creciera más que él No te preocupes, cariño Tú también pegarás un estirón Ya lo verás Papá, ¿cómo puedo pegar un buen estirón como Rosie? ¡Quiero ser más alto! ¿Un estirón? Pues se crece durmiendo mucho, haciendo ejercicio y también comiendo bien Pues ayer hice un montón de ejercicio en el parque Pero no he crecido tanto como Rosie ¿Y cómo se come bien? Comiendo alimentos sanos, como fruta y verduras Y por supuesto tomando mucha leche para unos huesos fuertes Caillou quería ser mucho más alto, así que decidió seguir el consejo de su papá Para, creo que ya está bien por hoy Vas a acabar nadando en leche ¿Qué estás haciendo, Caillou? Estoy haciendo ejercicios Si estiro los brazos y las piernas creceré más Bueno, ¿por qué no te vas estirando a lo largo del pasillo y te pones los zapatos? Nos vamos al supermercado Servicio de limpieza, acude al pasillo 2, por favor Mira a quienes están aquí Hace mucho que no os veía ¿Pero sí que he sido? Ya lo creo que sí Te estás haciendo una chica muy mayor Caillou esperaba que Ted le dijera que él también había crecido Hola, Caillou, me alegra volver a verte ¿Lo pasas bien en el cole? Ajá Caillou estaba decepcionado Ted no le dijo que se estaba haciendo mayor Bueno, que disfrutéis comprando ¿Al carrito? Madre mía, sí que es verdad que te estás haciendo mayor ¿Puedo llevar el carrito, mami? No lo sé Me temo que el carrito es un poco grande para ti, Caillou ¡Por fin! De acuerdo, pero con cuidadito Caillou estaba dispuesto a demostrarles a todos Que ya era un niño mayor ¡Naranjas! ¡Oh, no! Lo siento, Ted No pasa nada, Caillou No es culpa tuya Estas cosas no están hechas para niños pequeños como tú No, Rosie, lo estoy colocando yo ¡Rosie también! ¡No! Me parece que estás algo cansadita Vamos a dormir la sista ¡Rosie se está! ¡Rosie crece más! Caillou se acordó de lo que le había dicho papá por la mañana Tenía que dormir mucho para crecer más Ay, hay demasiada luz No es justo, Gilbert Tú puedes dormir todo el rato André estaba en la puerta Caillou había olvidado que había quedado con sus amigos Para ir a jugar al parque André ¿Cómo es que tú eres tan alto? No lo sé Mi mamá dice que es por comer mucha mantequilla Pero no siempre me gusta ser alto ¿Ah, no? No A veces soy demasiado grande para hacer ciertas cosas Y los pantalones siempre me vienen cortos Venga, vamos a subirnos al elefante Me pido primer Oye, se me ha quedado demasiado pequeño Súbete tú Caillou cabía perfectamente en el elefante saltarín Me voy a jugar a las barras Pero le apetecía más jugar con André ¡Espérame! También soy demasiado grande Yo no Pero, ¿prefieres que vayamos al tobogán? Sí ¿Lo estáis pasando bien? Sí Pero André es muy grande para muchas cosas Creo que me gusta ser pequeño ¿Pasa algo si me quedo así durante una temporada larga? Me temo que sobre eso no te puedo decir nada Pero me gustas tal y como eres Gracias, papá ¡Espérame, André! Caillou decidió que no pasaba nada por ser pequeñito Aún le quedaba mucho tiempo para crecer ¡Espérame, André!